El Establecimiento 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 Mantengan su ubicación. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Silencionemos! ¡Silencionemos! ¡Casa! Quiero que toda Argentina le dé un aplauso fuerte también los 420 en la casa los guachos de la boca están en el gran rey papay Espero que le hunde Hip Hop a la gente, eh? Ustedes ya saben de qué se trata de esto el que compró la entrada para venir hoy vino a ver un show de Hip Hop y esto significa Hip Hop familia, unión, diversión muchas gracias a todos los padres que vinieron con sus hijos muchas gracias a todos los hermanos muchas gracias a las parejas muchas gracias a los jóvenes, a los adultos, a la gente arriba esto es familia y acá en el escenario somos familia Camilo 420 es mi familia los Neri son mi familia y si toca presentar a alguien fue el que me enseñó todo lo que sé y el que me trajo a donde estoy parado el día de hoy así que quiero que toda Argentina arregla un fuerte aplauso a Pedro Peligro en la casa ¡Pero! 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 ¡ Casi si me aprieto con esos chetos Dicen que son gatas pero pierden No toco mi trash No lo intentes, yo solo tengo que ir Para el caso del presidente Si no por aquí no me lo apueste Si no me pide, dale gracias a la suerte Que la calle está caliente Después de las dos y veinte Con mi cara ya está listo Caminito por mis manos delincuentes Más aquí ya ven y no fuerte Más aquí cada uno que coma la mitad del continente Porque sabe la verdad es que apretar mi gente Muchos sientes, que lo sientes Pero no, ajá Luego tú ma que está más ropa El mensaje me tiró la cara y es porque la tengo Para mi no rejane, no es una voz de persona Por cuidado con que tú más sacas de la No sé, tengo que estar todo Ahora todos los malos Hablan de kilos, sentí tan fiala En mis manos los guachos mueren por todas Casi yo he pensado, pensé Antes de escribir como a la fe No puedo que me presenta nada De nada, agonice de mi juro Te patearía en la cara y a la fe De nada hay que llenar el kilobásito y lo llamó aquí Qué lindo te quedo lleno de plástico en el video Sí Y lo que de verdad son un apucho Paseo a la porroca por la cara de la mesa Piensa, no hay más valeo Hoy sigo de pie La yuca quiere jodernos, pero No sabes con qué vamos Mamá, bicho Los gallos son puros No puedo pichos No puedo ninguna Pero puchos No se hagan lo competillo Lo competillo Y si le respondo, sacan el picho Cuando se habla de castillo Y yo no tengo en la clase con tu ticho Antes hice pila, desviando a mi tema Pero ese guacho no era chompa Pa' que le te doy pa' Sé que se va a ser un maldito a mi nena Pero no pidan que me interroga mejor en la bebe Y yo no fando cuando cumplo en la coma Con el beat y con la disi Quemando la zeta Pero hay uno pa' Y yo no juego de la puta escena DJ cuela con el beat Y el trono lo puso en problema Hoy una mano arriba Una mano arriba Una mano arriba Una mano arriba Si el treno dice Kim Todo el barrio dice Hope Dice Kim Dice Kim Dice Kim Dice Kim Como una a cuatro dice Kim Y el de rechre por de Hope Dice Kim Dice Kim Dice Kim Dice Kim Dice Kim Un aplauso para Pedro Pelillo por favor El de rechre por favor Nosfps continue Parabéns Dice Kim Dice Kim Dice Kim Dice Kim Diceples Es el de rechre por la Dice Kim Dar Un Del Do Com Hoy es un regalo para toda la gente que le gusta la batalla de freestyle, que le gusta la improvisación, el segundo se me aparece para otro lado, pero... Me quiero un free para ustedes, papi, vámonos a ver lo que sucede, yo soy del barrio y me estoy haciendo sin una cueva, y aún sabe cómo somos, dame la cabeza mueve, todas las reves que esto nunca retrocede, estamos en la de mil o la despedida, yo soy el rapper el que está vivo en esta vida, cuando tiro, no tiro, rimas escritas, la gente lo grita, pero el escenario va a explotar a mi camita, con la mente de los vientos, yo no soy rapero tan escaso de talento, lo siento, yo me siento un coche en el viejo Black Sarmiento, soy un espartano con 300, que toque el trombón, bolcho, soy un bombón de la bombón, nena, salí campeón de tal conforma, es prioncho, soy como Chino Maidara, soy un campeón sin cinturón, y ellos tienen sol, estamos con la gente de la boca, haciendo las cosas que tocan, eso se vuelve loca, esto no agarra el micrófono y lo explota, porque tiene un solo tiro, y lo tira blanco, nunca se equivoca, esto es foda y la shit, fuck, pa' la shooting, pa' la robocom, never die, never stop, eso no puedo escuchar, ni bajo, se quedan en shock, que suena ese antiguo de la trombeta, que todos ellos se queden en careta, que Argentina siempre se respeta, me siento al viejo Black, si nadie es en la camiseta, y si me lo han pedido, si quiero paro un poquito, lo dino a mí, esto es un chiquito, a todos esos raperos están muy chiquitos, me quiero yo, lo dino a mí, pa' la gente que está en la primera fila, you know what, pero en el mayor fondo de fila, you know what, todos esos raperos ya no pueden decir na', porque yo soy el que fluche por todo el compa, porque lo hago en el escenario, yo no tengo pandilla, aunque soy un warrior, esto no es extrafalario, yo no soy el campeón de Argentina, pa' soy el campeón del barrio, pa'. Ok, vamos a verlo en aguacho, oh. What, 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 oh. Escenario, brotoso, ma' background, parties en el ghetto, ma' downtown, I.V.I.G. y Navidadje, G.I.G.I.G.I.G. Siempre con el micrófono carcao, correo como el fucking 57, llega el trono y suturrazo pa' robar el club, pa' que lo amo siempre, pero ese me enoja porque mi carita me entero, ya no es culpa mía, me ha sido oído mi cliente, me arroja a ti, ah. I can't check it. Yo le pongo azul, me van a retirar el merengue. No, color duende. Quema de uno verde. La luce se apara, pero los planes se prenden. No. Tengo el mono disc. Conect. Tirándome unos vasos rompes. Disco tech pipe. Mami chula, please, fuck yeah. Que todo el tiempo pasa suena. No, 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 no. Tengo el mono disc. Conect. Que estoy tirándome unos vasos rompes. Disco tech pipe. Mami chula, please, fuck yeah. Que todo el tiempo pasa suena. No, 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 no. Escenario roto, somos rock rock. Maris en el ghetto, my hometown. IPIG y la vida ching. Siempre con el micrófono carga. Escenario roto, somos rock rock. Maris en el ghetto, my hometown. IPIG y la vida ching. Siempre con el micrófono carga. Lo que esto es el siguiente, ya todos saben que sí. Si subimos al escenario, somos... Y cuando yo vuelvo a tu barrio, todos saben de mi voz. Diciendo que en tu club había ching, pero no había ching. Doña Paloma, tu mano y tu hermano. My God. Estoy mirando los dos cuello de verdad. No, 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 no. Si ven y Satané, no, no, no. No, 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 no. Soy un hermano partido de los... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El escenario roto somos el background el escenario roto somos el background La IPH, la PIDACHE, se abre con el narco con los cargos El Sainal es roto, solo abajo, parisana que no va a downtown La IPH, la PIDACHE, se abre con el narco con los cargos Yo soy el trueno, padre, oh yo, musicista, plata, las aé Yo soy el clave, bota esa vez a donde estoy, venga a buscarme La IPH, la PIDACHE, se abre con los cargos Baby, 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 yeah, yeah De esa mamá tamo bien, el mayor reclamaba a name Baby, don't you wanna say, only you and present, only you and yo Let me write, mami, tengo que encargar la web Seguimos mudando los imá, llegamos a ti, no te lo prometió Pensaba que pasaba la luna en la calle, cantaba la pala, salía como Fast life, mami, no, joddy, joddy, mami, no Dejemos lo malo momento de la noche, chechemos lo tiempo pasado Que de esa mamá preta, when I go my phone On the top, floor, of the building Are you feel me? Baby, 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 baby Camino pa' canto, ando, tu canto de la pala, yo que Quiero que te haga para atrás, supe la mano de mi pala atrás Dicen que con la ventina, tu capo es mexicano I'm going to the pool, yo bajado con mamá Y ahora lo que ya, cuando es lo que ya, lo quiero de vuelta, mamita en el bar Tolito pa'l próximo round, me bajo pa'l bajo de tal Mami, yo estoy elevado, como mañana lo dejo no cao What the fuck are you talking about? Me quedan más balas por esquivar Voy respirar, baby, this will be my heart Lo vemos flotando en Argentina Sin terminar, lady, vas a servir Me quedan más balas por respirar Voy a respirar, baby, te envíe el día No me mozó tanto a la mentira Si terminaste, ¿y vas a ser mía? No me mozó tanto a la mentira No me mozó tanto a la mentira Mi amor para toda la gente Mi amor para la familia Mi amor para mi hija Mi amor para mi novia Mi amor para usted Esto dice así Yo no estaba preparado para vivir la vida solo de una vez Cuando la vida estaba buscando, jugando de no Soy bueno para mostrarte lo que siento, ya lo sé Pero sé que mi Buenos Aires te tramita en Santa Fe Mi chula, el cuerpo me hago bueno, me hago malo El cuerpo pierdo, el cuerpo me da la vida en esa Ojalá desde la que soy única y primera Así que venga lo que quieras, no de afuera Sé que a veces te ves mensaje, no te pienso Me acompañó por no tener inseguridad o menos La luna y el frecchido, si también cuando no estoy Tras calles de alcalde, contando los días conmigo Y de vuelta estoy en la misma casa, en el mismo barrio Maradiando por la noche con un perro solidario Contaminada sin rumbo y termina en tu vida Chocándome con tus ojos, ya derritando en tus labios Como la noche cuando la noche cuando la noche cuando la noche Sigo por vos, baby Sigo por esa de la noche Sigo por vos, baby Oh, que emoción Sigo por esa de la noche 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 Sigo por vos, baby Oh, que emoción Sigo por vos, baby Sigo por esa de la noche Sigo por esa de la noche Sigo por esa de la noche Sigo por vos, baby Sigo por esa de la noche 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 para cada una de las personas de la primera, para la última fila de la RONS Bueno, no hace falta decir mucho, ¿no? Sé que estamos en Argentina Yes, sir Estamos en Argentina, pero nos vamos a ir de viaje ahora, ¿eh? Me trajo un amigo para irnos a viaje, Pai No sé si los dos no serán de guacho Y un punto para tu que va, Pai Sí, sí, sí Sé que son los dos del barrio que te pon la boca dando a las piezas Sé que mi música, pero que escribo no queda que me haga doler Deje uno, deje uno, deje uno mato que mi padre nunca lo va a detener Cuento a miñal y los mingas voy a Panamá pa' buscar el papel Yo empiezo el maquillo conmigo en Skype Sigo con miles de pitombo conmán Aunque yo nunca soy solo, manito La luna me sigue a la night wanna be Sigo siendo tu man Voy por la niña, no por la goma Yo creo que no me funciona, no me voy a caucar Y esto no sé, no me voy a caucar Y esto no sé, no me voy a caucar Y cómo voy por la goma La luna no vio, lo sabe Y esto no me voy a caucar No me voy a dar nada en nuestra ciudad No me voy a dar nada en la ciudad Como para que el resto no me veas tan mal No me veas tan mal Me tenía del estudio mis alacompano que para que toque No me voy a tocar si quiero pelear que me vengo a la mujer PAP PAP No me vengo a tener a él No me vengo a tener Tu concepto aparte Me quedo a ser grande No lo tomo papel No lo dejalo bien Tu concepto fue Y como no vivas tan seguros que lo vivos Pasa así lo cerramos con los vivos A pesar de que no se le damos Solamente por los malas sentidas No creemos en el pico Y dejando la sentidiva Tres en el olvido Sobre el alma mía La luz que va a los viva Lo sabe Pero no me voy a dar una cruz a los males Hasta que el sol se apague Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Lo vuelo no ya lo sabe Como no sabe La luz cruz a todo Nora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!